Estás en el Top con Zitlali. El día de hoy ya hasta las mamás hablaron sobre la relación de Cristiano Dali y Belinda. ¡Acompáñame a verlo! Número 1 Luego de que presumieran su amor y que dieran varias entrevistas en donde dieron detalles de su relación, resulta que recientemente una acción del cantante del regional mexicano causó conmoción, pues borró un video en el que ambos aparecían abrazándose. Además de que ambos se dejaron de seguir. Número 2 Las preguntas más comunes fueron ¿Terminaron? ¿Se enojaron? ¿O simplemente quieren llevar su relación más discreta? Después de un supuesto truene entre Belinda y Cristiano Dali, este fin de semana el cantante dejó bien en claro que su relación sigue más fuerte que nunca, pues hizo público un video donde felicitó a su novia por su cumpleaños. Número 3 Ahora sí las mamás de los cantantes ya hablaron. La mamá de Belinda fue captada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde la esperaba su esposo, y declaró que apenas se estaba enterando de la relación que sostenía su hija, y esto fue lo que opinó de Nodal. Número 4 Por otra parte, la mamá de Cristiano Dali se manifestó a través de las redes sociales donde seguidores le insinuaban que el cantautor había caído en el juego publicitario de una relación por dar audiencia a un programa. Aclaró, de mi familia me encargo yo. Número 5 Hasta el día de hoy la relación sigue en pie, y hasta el momento ya no han borrado nada. Esto fue el top, dale like al video y no olvides suscribirte, además síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21 TV. Nos vemos la próxima.